¿Qué dices fiesta querida? Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices sin agravios ni rencores No tropezco las estrellas ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera todito quedó arreglado Primero me dejan muerto que llevarte de mi lado No te arrepientes, verás que yo viven que no te arrepientes Primero me dejan muerto que no te arrepientes No te arrepientes, verás que no te arrepientes No te arrepientes. No te arrepientes.